Fidel es el adversario de los Estados Unidos, ha tenido que enfrentar a los Estados Unidos, es la potencia más importante de la historia frente a ese monstruo bélico. Fidel, con su poco recurso, consigue únicamente por su inteligencia política, consigue vencer a los Estados Unidos, porque vencerlo es el no haber sido derrotado. Gracias por ver el video.